No te quiero mentir Pero tanto metas que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás por amor Aprendí a llorar Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Por amor, aprendí a llorar Aprendí a llorar, 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 aprendí a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!